Y ahora si la mujer se va a bailar y bailar Cuando bañes a bailar no te olvidarás Cuando bañes a bailar no te olvidarás Porque tienes que bailar este pasito Y ahora si la mujer se va a bailar no te olvidarás Quiero que el día de no se torne de noche A la luz en la nuda hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Usando un amor perdido por favor Decirle que estoy sola en este mundo No, 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 no